A pesar del gran hueco económico que trae la inflación de más del 6% para el 2022, la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato se apretará el cinturón para no despedir a ningún empleado, pues lo que menos se busca es afectar el bolsillo de los guanajuatenses, así lo anunció su presidente Luis Alberto Espinoza. Mira, recorte personal no creo, porque nosotros trabajamos con las plantillas suficientes y sobre todo en base a la ocupación que tenemos, entonces tenemos el personal básico y suficiente, o sea, nos afecta en cuanto a utilidades, eso sí, porque de alguna manera desde meses atrás el empresario viene absorbiendo el impacto de la inflación, porque nuestros precios francamente se han mantenido muy estables a lo largo de este año y les puedo decir que son los mismos precios del año pasado, entonces todo el incremento que ha habido en insumos, incluso el que viene en salarios mínimos y en el gas y en todos los insumos, pues lo absorbemos nosotros realmente y no esperamos que haya desempleo por este momento. Luis Alberto Espinoza comentó que a pesar de ser alto el número de inflación durante el mes de enero y febrero, ya se tienen varias reservaciones y eventos, por lo tanto, necesitan de todo el personal para elaborar, por lo que está totalmente descartado, algún recorte de personal. Esperamos empezar a tener buen movimiento desde finales de enero y a partir de febrero, de nuevo con eventos, con actividad y pues el personal es básico para llevar a cabo este proyecto. Actualmente, el objetivo de la asociación es recuperar la pérdida que tuvieron en las tarifas, pues a inicios de la pandemia presentaron una caída del 50%, pues prácticamente se regalaban las habitaciones ante el pánico. Pues no, la verdad es que la Tenería está sujeto a la ley de la oferta y la demanda y pues todavía no estamos en condiciones para hacer grandes incrementos. Las tarifas de Guanajuato Capital, a raíz de la pandemia, cayeron muchísimo por abajo de las que había antes del inicio de la pandemia. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.